Cuando me doy cuenta lo que somos, lo que quiera y lo que ya nunca más existirá Y eso es la que me hacen los ojos que me quepan y es la lengua que no me deja jamás Me viste tu pelo, la mortaja del silencio y mi odo tiene fecha de caducidad Por tu culpa me siento pequeño, tanto canta me puede pisar Si contigo beso la botella, cualquiera se puede equivocar Veo contra el viento aguantado el temporal Todo esto me pasa cuando dejo de privar Que más que agarrarme es que me quiero sujetar Todo esto me pasa cuando me paro a pensar Es solo un segundo, un minuto, un momento de ese tiempo que jamás me empezará Esfumir al cielo, pasear por el infierno y venderle las barbas a Satanás Como un picoleto alto serio huele a puerto al que hoy le han enseñado a fumar Y ahora que me queman en la hoguera Cuerdas que no paran de apretar Salto como un nudo entre las piernas Y salgo dispuesto a vomitar Veo contra el viento aguantado el temporal Todo esto me pasa cuando dejo de privar Que más que agarrarme es que me quiero sujetar Veo contra el viento aguantado el temporal Sombras en los casillos, varizan muchos fríos Esta vez hay suerte, no eres dueño de los gritos Jueces condenando, muros del fascismo Que rompieron mi vida de un golpe de martillo Ahora duermen los presos, duermen en el tarégo Ahora duermen los presos, vigilados por carceleros Ahora duermen los presos, compañeros del silencio Ahora duermen los presos, dentro de aquel agujero Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos Que viven condenados, pero tú gritas por ellos Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos Corren y saltan muros en el mundo de los sueños Prohibido asomarse, mirarte y tras la puerta Pinta en las paredes, los días de condena Solo ven las rejas, rejas de este sistema Rejas que te han impuesto, rejas que te sujetan Ahora duermen los presos, duermen en el tarégo Ahora duermen los presos, vigilados por carceleros Ahora duermen los presos, compañeros del silencio Ahora duermen los presos, dentro de aquel agujero Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos Que viven condenados, pero tú gritas por ellos Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos Corren y saltan muros en el mundo de los sueños Que viven condenados, viven secuestrados Viven condenados, por orden del estado Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos Ahora duermen los presos Están en blanco, con ojo los sitios de venta Y cedero que están de oferta Y cruzo el barrio galopando Sobre su lobo, también sus labios Y aunque me pica todo el cuerpo Ese jaco bueno, ese jaco bueno Y tiro de la rienda y no puedo parar ¡No! Galopo de bocado hacia la eternidad ¡No! Y me subí a su lobo y empiezo a reparar ¡No! Y tiro de la rienda y no puedo parar ¡No! No, no, no puedo parar ¡No! No puedo parar No, no, no puedo parar ¡No! Y ahora, galopo, aquí está suelta, relincha el potro que va en mis venas Me está matando este veneno y sin ti me muero, sin ti me muero Y pa' los días que me quedan, aguardo sitio en esta pena Y para toda la vida eterna, he reservado mi alma entera Y tiro de la rienda y no puedo parar, no, galopo de pocado hacia la eternidad No, y me subí a su lomo y empiezo a reparar No, y tiro de la rienda y no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar Y tiro de su rienda y no puedo parar No, galopo de pocado hacia la eternidad No, y me subí a su lomo y empiezo a reparar No, y tiro de la rienda y no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar No, no, no puedo parar No, no puedo parar Resistiendo, resistiendo El asedio policial Resistiendo, resistiendo, el asedio policial Resistiendo, resistiendo, el asedio policial Resistiendo, resistiendo, el asedio policial Estaba abandonada, vieja sucia se caía Solo hay que saltar la valla y devolverle su alegría Enclavado en la rueda de la puta especulación Cabreamos al alcalde, que de ahí encorda el cabrón Verdugos de mierda, vienen a tirar Tu casa, tu puerta, con total impunidad Verdugos de mierda, vienen a tirar Tu casa, tu puerta, no lo permitirán Resistiendo, resistiendo, el asedio policial Resistiendo, resistiendo, el asedio policial Resistiendo, resistiendo, el asedio policial Resistiendo, resistiendo el asedio policial Cállate el tejado, cantarán de plomo hiriendo Abajo en la calle, gritos de los maderos Mientras llamos el hueco que hay entre tú y tu dinero Esta casa ocupa, seguirá resistiendo Verdugos de mierda, vienen a tirar Tu casa, tu puerta, con total impunidad Verdugos de mierda, vienen a tirar Tu casa, tu puerta, no lo permitirán Despiendo, despiendo el asedio policial 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 Un ramo de flores descansa en una cuneta Señalando el sitio donde las curvas son rectas Un llanto de madre de aquel que fue mi colega Llega las flores allí donde acabó la última cuerga Asfalto negro, luces en la carretera Sigo corriendo pero hoy sin mi colega Asfalto negro, luces en la carretera Hasta que encuentre la curva que yo haga recta Parte de mi alma mira desde esta Señalando el sitio donde patina la rueda Mil de gasolina y otro tanto de cerveza Ponte el cinturón no sea que esta sea mi curva recta Asfalto negro, luces en la carretera Sigo corriendo pero hoy sin mi colega Asfalto negro, luces en la carretera Hasta que encuentre la curva que yo haga recta Te puedes venir, te puedes subir Te puedes subir, hay sitio pa' ti En una urna un voto salió bien el negocio Aquí hay un gilipollas que se lo ha creído todo Teoría liberalista, partido socialista Están los populares, más centrales, nucleares Cuidados nuestrosạcowiecogues ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Filipollas, carne en la boca o sangré en el culo Dime, dime nada Dime, dime lo que esperas Cuando votas a uno de esos capullos ¿Qué pref harus? Filipollas, carne en la boca o sangré en el culo Ahora hay que hacer consenso, carne en barra pa' que vayas decidiendo Si fueran diferentes a lo que hubo antes, serían terroristas, serían ilegales Todos son ya ricos, tienen capitales, ¿cómo esperas que entiendan los problemas de tu calle? ¿Qué prefieres? Guilipollas, carne en la boca o sangre en el culo Dime, dime, lo que esperas cuando botas a uno de esos capullos ¿Qué prefieres? Guilipollas, carne en la boca o sangre en el culo Ahora hay que hacer consenso, carne en barra pa' que vayas decidiendo Esto no es progreso, es tu puto bienestar, viviendo de conquistas en tu torre de cristal Dentro de la zona acaba tu juego, en la que les botas la que te lleva al sedentario ¿Qué prefieres? Guilipollas, carne en la boca o sangre en el culo Dime, dime, lo que esperas cuando botas a uno de esos capullos ¿Qué prefieres? Guilipollas, carne en la boca o sangre en el culo Dime, dime, si te gusta, carne en la boca o sangre en el culo Corre y bota ¡Crisis! ¡Crisis! ¿Quién coño habló de crisis? Si mi cuenta bancaria no para de engordar Soy más guapo que un billete de diez mil El puto monopolio lo inventaron para mí Estoy enganchao al vicio del dinero Estoy enganchao al capitalismo extremo Estoy enganchao a la política de mi cuento Estoy enganchao a nadar en mi dinero Cárcel, 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 ¿quién coño habló de cárcel? Si al día siguiente nos vemos por la calle De mí depende el sueldo del juez Yo mando y ordeno y el obedecer Estoy enganchao al vicio del dinero Estoy enganchado al capitalismo extremo Estoy enganchado a la política en mi cuento Estoy enganchado a nadar en mi dinero ¡Crisis! ¡Crisis! ¿Qué coño hablo de crisis? Si mi cuenta bancaria no para de engordar Soy más guapo que un billete de 10.000 El puto monopolio lo inventaron para mí Estoy enganchado al vicio del dinero Estoy enganchado al capitalismo extremo Estoy enganchado, falta mucho más febrero Estoy enganchado y yo ya me limpio en euros Estoy enganchado al vicio del dinero 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 Dice si mi madre, yo digo que no Creo que a la virgen alguien se la folló Le pido dinero, me manda a paseo Cago en la hostia y ahora con que bebo Me dice chaval, tienes que cambiar Con tus ideas pronto acabarás Pídate mierda, estabilidad ¿Qué quieres que te diga? Me resbala por igual Y dice mi madre, me tienes amarga Y dice mi madre, me tienes amarga Y dice mi madre, me tienes amarga Y dice mi madre, ya está todo en igual Que dónde va, que con quién va Que sé que bebo y no te pegué Que dónde va, que con quién va Que si no es tuyo, no cojan nada Siempre la misma historia Tienes su canción Todos los días capes, todo de vos Que si los porros, que si el alcohol Los tienes todos en tu colección Te digo a mi vieja, eso no es nada Si vienen los días, te voy a cantar Y dice mi madre, me tienes amarga Y dice mi madre, me tienes amarga Y dice mi madre, me tienes amarga Y dice mi madre, ya está todo en igual Que dónde va, que con quién va Que sé que bebo y no te pegué Que dónde va, que con quién va Que si no es tuyo, no cojan nada Que con quién va, que dónde va Que sé que bebo y no te pegué Que dónde va, que con quién va Que si no es tuyo, no cojan nada Y dice mi madre, me tienes amarga Y dice mi madre, me tienes amarga Y dice mi madre, me tienes amarga Y dice mi madre, ya está todo en igual Y dice mi madre, bla, 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 bla Y dice mi madre, bla, 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 bla Y dice mi madre, bla, 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 bla Y dice mi madre, bla, 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 bla No te has vuelto a ver en todos los mares Echando a correr tierra de tu padre Otra noche más recorriendo las calles Otra noche más nociendo cristales Somos europeos y hay que comportarse Más que como personas, como subnormales La puta rutina te hace y ahoga Ella te sujeta y los dos te follan ¡Europeos no! ¡Que 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 no! Otra noche más rompiendo cristales Somos europeos y hay que comportarse Más que como personas, como subnormales La puta rutina te hace y ahoga Ella te sujeta y los dos te follan ¡Europeos no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Europeos no! ¡Que 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 no! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Al loro, al loro! ¡Que suena el teléfono! Los gilipollas ya son libres, ya tienen su libertad, aunque vivan condenados a no parar de trabajar. Aprovecha tu futuro, no te quedes nunca atrás, porque ahora por dos duros, de millones nos citarán. Yo me cago, yo me cago en tu puta libertad, yo me cago, yo me cago en tu puta libertad. Y sonará mi llamada, un pijón responderá, con quien tengo el placer de hablar. Con alguien que se caga en tu puta libertad. Yo me cago, yo me cago en tu puta libertad. Yo me cago, yo me cago en tu puta libertad. No lo puedes olvidar, eres toda tu identidad. No seas el último gilipollas en conocer la libertad. Yo me cago, yo me cago en tu puta libertad. Yo me cago, yo me cago en tu puta libertad. Yo me cago, yo me cago en tu puta libertad. Yo me cago, yo me cago en tu puta libertad. Yo me cago, yo me cago en tu puta libertad. sal de mi herida, a mi lado una botella vacía, que borraba todas tus mentiras, frío y miedo corriendo el acero, mi último pensamiento, me cago en todos tus muertos, un disparo en la canción de no voy a volver, el beso de la muerte me dejo caer, y si alguien ve una lágrima que por mi cara resbala, será de sangre y quieto, porque hoy soy yo el que gana como quiero que llegue ese día, en que llegue al fin de alegría como quiero que llegue ese día, en que sea un recuerdo, mi paso por la vida una bala, real alegría, y cerrará el libro de esta puta vida las paredes y caras de mi, así es como quiero que sea, es último día un disparo en la canción de no voy a volver, el beso de la muerte me dejo caer, y si alguien ve una lágrima que por mi cara resbala, será de sangre y quieto, porque hoy soy yo el que gana como quiero que llegue ese día, en que llegue al fin de alegría como quiero que llegue ese día, en que sea un recuerdo, mi paso por la vida como quiero que llegue ese día, como quiero que llegue ese día, en que a mi segunda esta puta profetía llega la noche, canta en mi habitación viejas canta en mi habitación, viejas canciones que algún día escucho no tiene nombre y huele a putrefacción pasa bajo la puerta, se huele en el comedor le cuenta sus emociones, su despedida, sus temores le cuenta sus emociones, hace tiempo que no tengo flores le cuenta sus emociones, sacame del dicho, no me abandone sacame del dicho, no me abandone tengo un muerto debajo de mi cama, tengo un muerto que por las noches cantar tengo un muerto debajo de mi cama, tengo un muerto que por las noches cantar con la cuchillada que hace diluir mi guitarra lamento que estremece, que escrito se te acuada sin su pase a la vida, aunque sea de pasada tú y yo y mi guitarra, ahora somos una banda le cuenta sus emociones, su despedida, sus temores le cuenta sus emociones, hace tiempo que no tengo flores le cuenta sus emociones, sacame del dicho, no me abandone no me abandone, sacame del dicho, no me abandone tengo un muerto debajo de mi cama, tengo un muerto que por las noches cantar tengo un muerto debajo de mi cama, tengo un muerto que por las noches cantar le cuenta sus emociones, su despedida, sus temores Tengo un muerto debajo de mi cama Tengo un muerto que por las noches canta Tengo un muerto debajo de mi cama Tengo un muerto que por las noches canta 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 La bala con tu nombre te la acabas de tragar Y ahora los fascistas salen a la calle a llorar Porque hay un perro menos para que defienda esta dulzapa Vamos a por él Y a por los que quedan Y a por los que quedan Vamos a por él Y a por los que quedan Y a por los que quedan Y a por los que quedan La bala con tu nombre te la acabas de tragar Y ahora los fascistas salen a la calle a llorar Porque hay un muerto que por las noches canta Y a por los que quedan Y a por los que quedan Vamos a por él Y a por los que quedan Vamos a por él y a por los que quedan, y a por los que quedan